Tener más de 600 goles como profesional no lo consigue cualquiera. Marcar época jugando en varias partes del mundo? Tampoco. Y mucho menos ser un gran jugador siendo un apasionado del mundo de la noche. Hoy te traigo uno de los multiversos más variados hasta el momento. El Multiverso Romario. Arranquemos con el primer universo que une tres conceptos que casi que van de la mano. Romario Fiestero. No era ningún secreto su gusto por salir a bailar y tomar. Incluso él llegó a creer que jugaba mejor después de salir de joda. O quizás lo usaba de excusa para andar de caravana en la previa de alguna fecha del torneo que jugase. Ahora que empecé a salir por la noche, las cosas seguro que vienen más pronto. Como siempre ha sido así. Desde 18 años que juego al fútbol. Y la noche siempre ha sido mi amiga. Yo estoy tranquilo. Yo el día que empecé a ir a Brasil a ficharme. Luego comenté con él que anoche me encanta. Y cuando no salgo no marco. El día del palmeras, antes del partido, salí por la noche. Llegué a las 7 en casa. Y marqué tres goles. Y desde ahí para acá no salí más. Y los goles no me salen. Entonces ahora empezaré por la noche. Salí jueves, ayer salí hoy. Saliré hoy. Y la próxima semana creo que igual. No solo era un gran fanático de las fiestas, sino que también le gustaban mucho las señoritas. A tal punto de que él mismo se definía como mujeriego y tuvo 6 hijos con 4 mujeres distintas. Me vas a acordar al video de Roberto Carlos con los 16.000 hijos que tiene. Tengo varios por ahí. Tengo en Brasil 7. 7. 7. No, tengo una en México, tengo una en Hungría que ahora vive en Alicante. Y los demás viven. Gracias bien. Les ves. Bien, díselo. Les ves. Las ves. Solo fin de año. Fin de año. Fin de año. ¿Vos os juntáis? ¿Las juntas a...? A los hijos, sí. A las hijas. El universo que viene ahora, tal vez en un principio vos decís, no tiene mucho que ver con el primero que ya vimos. Pero vos vas a ver que siempre están conectados. Romario Apostador. Luego de romperla en Brasil y en Holanda, llegó al Barcelona de Cruyff, donde la disciplina era clave. Y la indisciplina era algo nato en el brasileño. Más allá de las diferencias entre técnico y jugador, previa a los carnavales de Brasil, el goleador la apostó al DT, que si en el próximo partido metía dos goles, lo iba a dejar ir a su país natal para enfiestarse. El brasileño no solo metió dos goles muy rápido, sino que también, antes del festejo, ya directamente estaba pidiendo el cambio para irse de joda a Brasil. Romario Neymar. Romario. Romario Adriano Imperador. Romario. Romario Bebeto. Romario. Romario ou Luiz Soares. Romario. Romario ou Rivaldo. Romario. Romario Ronaldinho Gaúcho. Empate. Romario Haaland. Romario. Romario Mbappé. Romario. Romario Zico. Romario. Romario Maradona. 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 Romario ou Ronaldo Fenômeno. Empate. Romario ou Messi. Empate. Romario Cristiano Ronaldo. Empate. Romario Pelé. Pelé. Então, só dois ganan de Romario. Exatamente. Maradona e Pelé. Na minha opinião é isso. Não fumo, cheiro, não dou e não roubo. Me apara de mulher. El siguiente universo se podría decir que es una consecuencia del anterior. Romario Desempleadinho. Tanta fiesta, tantos excesos y tanta indisciplina hicieron que cada vez que lo compraba un equipo europeo quisiera volver a Brasil por las libertades que tenía y cada vez que volvía la recontrarrompía y lo volvían a querer en el viejo continente. Pero este círculo vicioso no duraría para siempre y jugando para el Flamengo recibió un duro golpe. La dirigencia decidió cortar el contrato con el señor de la noche. Luego de eso volvió al Vasco de Adama, club que lo vio debutar y ahí le permitían hacer de todo, pero casi lo echan por hacerle gestos obscenos a Linchada, por lo que llevó a Fluminense, rival de Flamengo, donde antes había jugado. Romario Luchador. Y no es por ser un luchador de la vida, que tranquilamente lo puede ser, sino porque tuvo varios altercados a los golpes dentro y fuera del campo de juego. Si quieren, vemos algunos poquitos ejemplos. Es difícil cuando Romario y el fisioterapeuta Luis Fernando se sintieron ofendidos y agredieron al torcedor. Y lo deja sentado en suelo. Vamos a ver porque parece que Romario ha dado un todazo. Roja. Roja para Romario. De una forma, o sea, ni disimulada, o sea, él va a darle. Es un crochet de izquierda, desde ahí ya tiene la idea de tomar. Mira la cara que tiene, la cara ya se va a enterrar, boom. Bueno, madre mía. Es impresionante lo que hace. Y en el aeropuerto nos acercamos y le decimos, ¿qué has hecho? Y nos dijo, me iba a pegar un puñetazo a él, antes de que me pegue, él le pegó yo. Si tú estás ahí, parado, ven un contrario, te dan, te pisas, insultas a ti y a tu madre, tú no tienes sangre de cucaracha, aquí coge sangre de hombre. Y fue lo que pasó, yo me puse un poco nervioso, nervioso, y hice lo que hice. Saltemos al próximo universo. Romario, interminable. Nada es eterno, pero es increíble lo que conseguía este tipo, con la vida que tenía y su constante indisciplina, jugó un montón de tiempo. Romario o Messi? Uff, jajajajaja. Ya, Romario. Mejor. Sí, até, nós jogamos en posições diferentes. Na posición dele, ele con certeza é o melhor. Na minha, eu sou melhor do que ele. Después de un buen paso en Brasil, se fue a hacer plata a las ligas de poco nivel, pero mucho prestigio, y post recaudación decidió volver nuevamente al Vasco da Gama, en donde con 39 añitos metió 22 goles. Excelente, magnífica, la definición de Thiago Palacios. Golazo para el 1 a 0, y una definición de Puntín, que trae varios recuerdos. ¿Qué dijiste? Que de Puntín vale igual, a los Romarios. A los 41 años, seguía siendo titular y capitán del equipo, y encima supuestamente metió el gol mil. O Brasil inteiro acompanhando, vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! O milésimo gol do Romario! Mil gols Romario, mil gol Romario! Ele abraçado, ele abraçado por todos os companeros! Recién con 42 pirulos decidió dar por finalizada su carrera profesional, pero por acá no termina el video, y tampoco su carrera futbolística, ya que decidió volver al fútbol para terminar su carrera en el club de sus amores, el América de Río de Janeiro. ¡Vaya va Romario! ¡Qué bueno el quiebro de Romario! ¡Cómo ha pisado la pelota! ¡Qué fenomenal! ¡Qué maravilla! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Ese habría que apuntárselo a Romario! Y vayamos con un universo poco visto hasta el momento, ya que no lo vamos a ver en la cancha, no lo vamos a ver con ropa de joda, sino que con traje y corbata y queriendo ser diputado. Romario diputado. Hay muchos jugadores que pasan del fútbol a la religión sin escala alguna. Un caso reciente para ponerte ejemplo, es el caso de Roberto Firmino y su esposa, pero no todos terminan igual. Un caso de Ropaori diputado. Una de las hijas de Romario, la más joven, de nombre Ibi, nació con síndrome de Down, al descubrir que, según su parecer, las personas que pasaban por la misma situación que su hija no contaban con una legislación que acompañe como corresponde, e incluso que no había diputados que defendían sus intereses. Por todo eso, decidió sumarse al Partido Socialista Brasileño y presentarse en el 2010 como candidato a diputado, y no solo que lo hizo, sino que también le fue muy bien. Cuatro años más tarde, consiguió una banca en el Senado e incluso coqueteó con la posibilidad de ser gobernador de Río de Janeiro, diciendo que él no era corrupto. Aunque en ese momento lo estaban investigando por lavado de dinero. Y actualmente, en su Instagram, todavía en la descripción dice que es senador del Estado de Río de Janeiro. Y vamos con el último universo. Romario, presidente. Ojo, no dije que para presidente de Brasil, porque ahí se estarían mezclando lo llamativo, lo insólito, polémico, bizarro, todo. Pero volviendo a Romario, en enero del 2024 se convirtió en presidente de... en América de Río de Janeiro, su último club. Esto se dio principalmente gracias a la gran conexión que siente por un equipo que realmente es muy chico y naufrada por el ascenso brasileño. Incluso se lo puede ver siendo parte del banco de suplentes. Aunque está grande, la magia le sobra. Y ya para finalizar, esta es la parte más importante del video. Del multiverso Romario. ¿Cuál es el universo que más te gustó? Y bueno, gente, quiero que me digan en los comentarios saber qué opinan de esta serie. Ya hice el multiverso Scaloni, ahora el multiverso Romario. Vos decime si querés que traiga algún otro jugador brasileño, argentino, de la nacionalidad que vos quieras. Nos vemos en un próximo video que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau. Chau.